Previa de la Kermes ¿Qué tan contentos estamos con el pinball? Preguntar al pinball ¿Estás feliz? Gracias Se arranca el contador de Nerys Preguntar al pinball Preguntar al pinball Preguntar al pinball ¿Estás feliz? Preguntar al pinball ¿Estás feliz? Preguntar al pinball el mago haciendo sociales los mágicos ahí los mágicos ahí se arranca el contador de Nerys Nerys primer jugador competitivo de la noche Super Mario 3 las dos primeras fantasas con una sola vida van a compulsar por el vaso de este rey la vuelta de Super Mario que siempre tiene un agujero de traidor que camina todo el mundo y la vuelta de Super Mario que siempre tiene un agujero de traidor que camina todo el mundo y la vuelta de Super Mario 3 vamos Ney entonces que puede ganar dale por la video ya tenemos un vaso de cerveza ya tenemos un vaso de cerveza así que dale por eso dale cerveza perfecto listo si va hasta acá no se la aguantó si todo bien con su premio por el Super Mario si a tu niño te lo haces cerveza si a tu niño te lo haces cerveza como se llegó efectivamente ya esperabas que es la birra la birra es vida la birra es amor Y ahora qué cosa si lo termino te ganas de un champan te casas conmigo noa entonces se yo hasta la toda ¿se gatte el champan? hasta el champan después de casas después lo tenés que casar conmigo o con Nery capaz después de más chiquito y más direcuente Abrá Tienes una misión Hasta la mano Hasta ahí Tienes una misión 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 Lo suficiente para sentirse bien cuando volvamos No saben que estoy acá Vamos a mirar como viene